Rockstar Project R 1 2 Enjoy Señoras y señores Esto es el gran Baile Sorpresa Ángel Quinceañeras Simplemente los mejores falses Y los aplastos para Rubí Luna El cielo Suspensa Sobre Tu cuerpo La impidia sea Poder así En mí Te quiero aquí Odio ser hombre Que está a tu lado Tengo amor No soy un bote diablo Sin tu amor Yo no soy nada Vivo aquí Vivo aquí Vivo aquí en el despecho Reprimido y lindo Por los celos El odio El que era feliz Me encantaba A mí Nada me interesa Pero entiendo El que ganó la guerra Hace tiempo Que se me olvida Que ya te perdí El despecho La casa Encontramos El despecho Es la chica ¡Gracias! 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 Fíjate que está lloviendo y la noche está cayendo Fíjate que está lloviendo y la noche está cayendo Señoras y señores y los aplausos para la reina de la noche Esto ha sido el gran baile sorpresa La reina de la noche